En febrería En febrería En febrería En febrería En febrería En febrero 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 Ya se despiertan, como hoy vuelvo a volver El ruido de campos, las rindas han vuelto De luna en su boca, se acierta sin poder Cucha sobre el reino, a pie sobre el rey La pierna es en la cruz y todo el baño viene a ver La, la, la... ¡Gracias!